Si esto no pasa nada, si esto no está sembrado, no. Está preparado para que lo siembren en primavera ya. Está arado. Y bueno, yo aquí con mis conocimientos agriculturísticos, por favor. Bueno, mira, todo esto es para sembrar. Un guafán de cacho, ¿eh? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Estoy que vamos con Troya.